Sobre las maderas secas de mi guitarra Ocultas bajo las cuerdas las notas alas Y puedo sentir a veces lo que parece que son palabras Dicen que le cantemos a la esperanza Llanto de vida, canto de miel, piel de madera, cuerpo de mujer Llanto de vida, canto de miel, piel de madera, cuerpo de mujer Guitarra yo sé que añoras a tu montaña Porque ahí están tus raíces, también tus ramas Vivías enamorada del agua fresca de la quebrada Cuando cortaron tu cuerpo pero no tu alma Llanto de vida, canto de miel, piel de madera, cuerpo de mujer Llanto de vida, canto de miel, piel de madera, cuerpo de mujer Debemos estar atentos a lo que dices Guitarra que vas curando tus cicatrices Me pides que esté contigo como un amigo y que te ilumine Para que nunca se mueran nuestras raíces Llanto de vida, canto de miel, piel de madera, cuerpo de mujer Llanto de vida, canto de miel, piel de madera, cuerpo de mujer Gracias por ver el video